¡Ah! ¡Qué bonita es esta vida! Cada vez que es nueva, tanto y a pesar de los pesares Porque hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos viva ¡Ah! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Qué bonita es esta vida! Cada vez que es nueva, nunca para siempre, la vida y los dirigentes ¡Qué bonita está la muerte con agua que entretenida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Qué bonita es esta vida! a mi confianza, se escribe el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada del hermoso amanecer. Sé que el tiempo lleva prisa y va a borrarme de la misa, pero yo le digo que... ¡ah, ah, ah! ¡ 엄마, que voluntas en dictadidad! Una vida de laُf. ¡Los famé!? ¡ездmes a tu intento, elってal... ¡y alguna bien que nos cuide! ¡ fragen y ¡se guignot! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!